Sí, capítulo 9, perfecto, vamos allá, vamos a ver cómo sucede esto del rescate, a ver si funciona bien o a ver si sale mal, esperemos si funcione bien, la verdad Ah, qué bueno, puedo pasar, lo que sea Supongo que hablará del titán que estaba tirado encima de la casa, ¿no? Creo, no sé A mimir El copyright me va a saltar Sí, menos mal, justo le di, que ya lo tengo calculado, ¿eh? Apertura, capítulo número 9 ¡Voy! 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 Mira nada más ¿Dónde están mis manos? 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 Claro Supongo que ha de haber estado jodido Y necesitaba descansar obviamente Porque ya le habían dicho que no No, 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 no Claro, por todos los titanes que hay, ¿no? Claro, ella tiene una idea, pero a lo mejor no tanta, ¿no? No, no, no. Ok. Supongo que aquí nos explican cómo carajos se repara, ¿no? Pero como están japonés, pues nos podemos. No, 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 no. Espero que este vato no se muera, güey. Me va a cagar en todo como el vato se termine muriendo, güey. Pero tiene toda la pinta, eh. Tiene toda la pinta de ser el típico personaje que te cae bien y la va a terminar palmando. Tiene toda la pinta de ser el típico, ¿no? No, no, no hay nada. 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 Como que tiene dos personalidades, ¿no? Creo yo. No, 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 no. Claro, loco, no es normal. Claro, claro. No, no, no. 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 El tipo que... Claro. No, no. No, no. 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 Ok. No lo voy a negar, cuando dijo cállate me excité un poquito, no lo voy a negar, un poquito, se escucha una voces otra. Supongo que se acuerda la verdad. Me sentí mal por allí. Yo iba a decir asesinos, pero dije mejor que la diga. Un poquito alto, espérate, espérate. Me sentí mal por aquí. 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 Ah, el titán bestia, ¿verdad? El titán chiquito del izquierdo del loco, siempre me da risa ese desgraciado. Ah, se escucha muy bajo. Ah, ¿verdad? ¿Qué? 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 Ok, es proteger a Historia Si tiene relación con ella Podemos fiarnos el uno con el otro Pero por qué Krista, loco Bueno, ellos también, dicen, ¿no? Aquí creo que la está intentando convencer Por el lado de Krista, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ok Vale, capítulo 10, lo cambié acá, sí, bueno, capítulo número 10, vamos allá, loco Ya solamente nos faltarían este y otros dos capítulos más y ya terminaría Claro, eso es lo que se hacía raro, loco, que no había absolutamente nada Y encima los caballos estaban ahí, o sea, no pudieron haber oído por caballos Y encima el titán que tenía los bracitos Y las piernitas súper delgadas ¿Cómo carajos llevó ahí? Claro, es lo que yo también digo, loco Podría haber sido un fallo de experimento, quizás, no lo sé, ¿eh? ¿Si es la misma? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Siempre sale abajo a la izquierda el desgraciado este, loco La apuntó con el dedo, ¿sabes? Como si me fueran a ver el dedo que presiono aquí Pero bueno, es que esto es la pantalla, ¿verdad? Capítulo número 10, niños Ok, ok, ok Vale, vale Tú no te crista De acomodarme, loco, voy a poner la otra pierna porque es hombre El miembro número 19, niños ¿Quién sabe? He primero ¿Qué pasa? Por lo linda que es Para el culto de la muralla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pedo? Voy a atrasarle un poquito, ¿ok? Es la persona clave Para el culto de la... O sea, ¿cómo que es la persona clave? ¿La van a sacrificar o qué? Si Eren no posee las coordenadas O sea, la misión no habrá terminado Ok, supongo que de las coordenadas Estarán hablando posiblemente De lo que esté debajo del... O sea, en el sótano, ¿no? A lo mejor que ahí pueden llegar Están las coordenadas, ¿ok? Será más sencillo Supongo que todo esto Nos seguirán explicando Un poquito más adelante Pero bueno Dile a Annie lo que sientes Ok, está enamorado de Annie De la titán Culiaple Ok, está enamorado de Annie Amén Este es el momento No te adversario Y no te sirve No, tal vez Adiós Amén L – Yo no se super Con los muñitos. Mordiéndose el muñón, loco. ¿Cómo que Eren tampoco parece acordarse? Eso quiere decir que Eren también mató a alguien, loco. O sea, se comió a alguien. Vale, pues te parece que Eren también se comió a alguien, loco. ¿Pero a quién? Es la pregunta. ¿Y cuándo fue? Supongo que habrá sido hace mucho tiempo, la verdad. Eso tiene explicación más adelante. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, si está el comandante de Erwin, pues tienen culo, no tienen miedo. No, 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 no. No, 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 no. Desconocido, dice. No, 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 no. Pensé que se iba a transformar, loco, y los iba a atacar, pero no. Yo pensaba que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo que se iba a hacer? No, pero no. No. No, no, no. Aquí fue, supongo que cuando le hicieron los experimentos, ¿no? Para convertir en gitano, no sé. Claro, de no tener nada, tener todo. Y claro, te adoraban. Pero, del momento... La mujer, la mujer, con mi mamá, con mi mamá. thinking�emos eso. Lo que Intelligence era todo es la historica de tu cosa que no se sabe después de la crema. Qué que importa. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por que no. ¡Oh, va! ¡Gracias! Está buscando a Krista. ¡Niwnie, no! ¡Ni inconseros! ¡Ni dochodanle! ¡Gracias! ¡Oh, bien! ¡Yongos! ¡Rajaré! No se la comió, la tiene en la boca la verdad ¡Suscríbete al canal! A ver si se va, ok, ok, lo están haciendo de caballito, loco Uy, la música de fondo es genial Quiero ver el otro, ya lo...